Para resaltar la honestidad en la familia, demos todos un paso por mi familia. Acompáñanos el domingo 26 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, donde caminaremos desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo para celebrar la Santa Eucaristía. Un paso por mi familia. Con honestidad, transformamos la sociedad. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Así empezamos! Soy familia fuente de vida. Así lo empezamos. Traje una trulla para que se levante todo el mundo, porque ya saben que estamos en un paso por mi familia en este mes de la familia. ¡Qué bueno que estamos aquí! ¡Buenas noches! Buenas noches, Padre, bendiciones para ustedes. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Padre, ¿cómo están? Bien y buenas noches a ustedes. ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estamos aquí. Venga a usted también, Paulino, que estamos aquí todo el mundo. Esto es para que todo el mundo se lo goce, este programa de hoy, porque estamos ya en las vísperas de un paso por mi familia. ¿Cuándo es? El domingo, Padre. ¿Dónde es? El domingo 26. En el malecón de Santo Domingo, en la George Washington esquina Máximo Gómez. Empezamos a las 8 de la mañana allí con música, con baile, con canciones, animación. Mírenlo ahí, ahí está en su pantalla. Oraciones también, Padre. Oración y después a caminar por la familia. Y después a caminar, así es. Resaltando los valores de la familia, especialmente el valor de la honestidad, porque la familia también tiene que ser honesta. Claro que sí, Padre. Sin honestidad no se puede vivir. La honestidad es un valor importantísimo para todas las familias. Caminemos con honestidad. Precisamente para ser honestos. Miren, nosotros siempre empezamos con la palabra de Dios. Vamos a escuchar al Señor, que es el que nos guía en nuestro caminar. Hijo mío, se acepta mis palabras y conserva mis mandatos, escuchando la sabiduría y prestando atención a la prudencia, se invoca a la inteligencia y llama a la prudencia. Si la procura como el dinero y la busca como un tesoro, entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzará el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da la sabiduría. De su boca proceden saber e inteligencia. Él reserva su ayuda a los hombres rectos. Dios es escudo para el de conducta intachable, cuida el camino del derecho y custodia la senda de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda conducta buena, porque entrará en tu mente la sabiduría y sentirás gustos en el saber. La gracia te guardará, la prudencia te protegerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien, ya escuchamos. Todos hemos de buscar la sabiduría y hemos de acercarnos al Señor, que es el que nos hace sabios. No el tigeraje de ustedes los dominicanos, porque recuérdense que a veces confundimos sabiduría con tigeraje. No es lo mismo. Ay, que usted mire, yo compré este carro en 500 pesos y lo vendí en 500 mil pesos. Algunos dicen, ay, ese sí es sabio. No, ese no es sabio. Ese es un injusto y un ladronazo. Esa es la palabra. Un ladronazo. Qué inteligente, inteligente. Oiga otra palabra. Un deshonesto. Eso es lo que es ese. Así que déjese de cuenta. Sabiduría es tú hacer la voluntad de Dios. Y Dios siempre te guía por la justicia, por el amor y por los valores, por la honestidad. Si tú eres honesto, eres sabio. Por eso, la sabiduría que tenemos esta noche es que este programa lo vamos a dedicar completo a un paso por mi familia. Ustedes van a poder llamarnos y preguntar y explicar y dar testimonio de lo que ha sido un paso por mi familia para ustedes. Pueden llamarnos cuando tengamos esa sesión de llamadas. Así es que váyanse preparando porque esta noche es un paso por mi familia. ¿Esta noche es de qué? ¿Qué dijimos? Un paso por mi familia. Y tenemos también, Padre, una pareja también invitada que vas a hablar también de un paso por mi familia. Y hablar de su movimiento. De su movimiento, matrimonio feliz. Así es que ya ustedes saben. Quédense ahí, que en un momentito volvemos en su programa Familia Fuente de Vida. Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Voy a hacer un alto en el camino De la mano todos unidos Damos pasos firmes a un futuro mejor Hoy con mi familia caminamos Voy tomado de las manos A un camino que alumbra al Señor Voy abriendo puertas Y cada paso me recuerda Que sin familia no hay sociedad Por eso doy un paso por mi familia Voy a hacer un paso por mi familia Voy a hacer un paso por mi familia Voy a hacer un paso por la libertad Un paso por mi familia La confianza, la justicia Por la prudencia y la verdad Un paso por mi familia Voy a hacer un paso por mi familia Voy a hacer un paso por mi familia Un paso por la honestidad Hey yeah Un paso por mi familia La tolerancia y la alegría Y la solidaridad Y la solidaridad Y la solidaridad Proyecto 67 Un paso, un paso, un paso, un paso Un paso por mi familia La confianza y la justicia La confianza y la justicia Por la prudencia y la verdad Yeah Un paso por mi familia Voy a hacer un paso por mi familia Que bien, estamos nuevamente aquí Estamos en un paso por mi familia Aunque el domingo no ha llegado Pero eso llega de una vez Hoy es jueves, ya mañana es viernes, sábado y domingo Ya de una vez llegó un paso por mi familia Y estamos aquí precisamente Para celebrar durante esta noche Estos testimonios Hablar un poco de un paso por mi familia Pero tenemos aquí un matrimonio Que nos va a hablar de su experiencia De que ellos hacen A que movimiento pertenecen Y luego también nos van a hablar De un paso por mi familia Quienes son Porque es bueno que ustedes se presenten Vamos a ver Sí, buenas noches Padre Miguel Josefina Jonei de Félix Félix Enrique de Jonei ¡Eso! Pues nosotros venimos en representación Del movimiento Matrimonio Feliz Un movimiento católico de iglesia Con 31 años a nivel mundial Con presencia aquí y en otros países Y pues venimos a decirle Nuestro testimonio De lo bien que no ha sido A nosotros pertenecer A este movimiento Y nosotros nos encargamos Desde el movimiento De acompañar, apoyar Ayudar a todos estos matrimonios Que tienen dificultades Y aquellos que no lo tienen A guiarlos por ese sacramento Bajo el camino de Dios Pues a través de nuestros retiros Y luego a través de los acompañamientos De nuestras comunidades Y vamos a ver ¿De dónde son? ¿Y cuántos años Tienen de casado? ¿Cuántos hijos? Ok, sí Nosotros pertenecemos A la parroquia de Cristo Salvador Ok Tenemos 20 años Entre noviazgo y matrimonio Dos, once de matrimonio Por la iglesia Tenemos dos niños La mayor se llama Camila Monserrat Y el menor Félix Emmanuel Servimos como pareja En el movimiento Matrimonio Feliz Y somos encargados De la comisión de actividades Que bien Bienvenidos Que duraron doce años De noviazgo Yo cuando Todo ese tiempo así Yo les digo Que ya no se pueden ni casar Porque son hermanos Ya Después de ocho años Pero que bien Se conocieron bien Y por eso Ha sido un éxito El matrimonio Ya durante doce años Y Y que es Que hacen ustedes Como Matrimonio Feliz Como Miembros de este movimiento Allí en su parroquia Bueno Nosotros Desde el movimiento Servimos Para la iglesia Y a las parejas A través del movimiento Acompañando Participando en los retiros Participando en las escuelas De comunidades Orientando A parejas Manejando Verdad Situaciones Y realmente Podemos decir Que tenemos Ya tres años En el movimiento Luego de haber hecho Nuestro retiro Y ha sido Un cambio totalmente En nuestro matrimonio La verdad Que Queremos invitarle A que puedan seguir Verdad Nuestras redes Nuestra página Y a que vivan esa experiencia Que nosotros vivimos No importa el tiempo Que tenga usted Con su pareja No importa que no Este sacramentado Lo importante es Buscar esa ayuda A ser Que ese Dios estará con usted Usted va a tener Un acompañamiento De muchísimas Parejas Muchísimos matrimonios Que nos damos apoyo Los unos a los otros Y que realmente Podemos dar testimonio De que si se puede vivir Un matrimonio feliz Bajo el amparo de Dios Que bueno Nosotros también Queremos Preguntarles Esta noche ¿Cuál ha sido La experiencia Que ustedes han tenido Con un paso por mi familia? Si han podido participar En la caminata ¿Cómo ha sido La inclusión? Porque veo Que matrimonio feliz Tiene una participación Activa en la caminata Entonces ¿Ustedes han participado? Sí Nosotros hemos participado En las últimas Dos caminatas Ya que ese es el tiempo Que tenemos Vamos a decir de lleno En la iglesia Y en los movimientos Y ha sido Una experiencia maravillosa Vamos en familia Vamos con los niños Hacemos el recorrido Y les invitamos A todos Jóvenes Mayores A que participen A que se den la oportunidad Y Qué bien Quisiera aportar Que el movimiento Matrimonio Feliz Está apoyando Un paso por mi familia Desde sus inicios Desde el 2012 Y es por esto O sea que estamos aquí Y dijimos sí Seguimos apoyando Estamos promoviendo El recorrido De un paso por mi familia En todas nuestras comunidades A nivel aquí ¿Verdad? En nacional En nuestras 141 comunidades Que tenemos actualmente Y dijimos sí Y estamos listos Y preparados Para este domingo Qué bueno Qué lindo De verdad Vámonos A nuestra asamblea Que tenemos aquí Miren aquí tenemos Personas que son Fundadores Fundadores Que desde el 2012 Están trabajando Con un paso por mi familia Yo quiero escuchar Esas Esos dos matrimonios Que tenemos aquí Que están desde el 2012 A ver A ver Cuéntenos A ver Dios mío Bueno Una experiencia De verdad Sumamente agradable Porque hemos visto El crecimiento Y el entusiasmo De la gente Y hemos visto Cada caminata Ha sido diferente A la anterior Pero mejor Diferente Porque por ejemplo Este El año pasado Nosotros compartimos Inclusive en la Comisión organizadora Que notamos Que había Más familias Como que completas Papá, mamá, hijo Y todo el mundo Sí En otras caminatas Ha venido como que el papá Y la mamá O la abuela y un nieto Pero en la última Pues vimos también Mucha gente joven O sea que el llamado A través de los colegios Aquí están los responsables De los colegios Este Y de la misma comisión Y toda la promoción Que se hizo pues Dio el resultado De que las personas asistieron Jóvenes Y gente de todas las edades Y fue una caminata Muy alegre Ha sido muy chula La experiencia Alegre Contagiosa Alabanza Es una sola familia Tú no conoces a nadie Necesariamente Al lado de ti Pero tú vas con alguien Que siente que está contigo Que es tu hermano Que es tu hermano O sea aunque te encuentres Con mil gente En esa caminata Pero muy chula la experiencia Y tenemos que recomendar A todo el mundo Que no falle el domingo Y aunque llueva Como dijimos La fiesta no se para O sea que la caminata va Otra de las cosas Muy interesantes De la caminata Es que sirve también Como un vínculo De unión Porque Que no solamente Se trata De que participe La iglesia Católica Sino que también Pues pueden participar Hermanos De todas De todas Las otras Religiones Sin ningún tipo De limitación Siempre y cuando Seamos todos Cristianos Hay que decir Que la caminata Es más corta Ahora padre O sea que esa gente Que se cree que se cree Que vamos a caminar tanto Eso pasa de una vez Porque entre la brisita La musiquita El entusiasmo Y los colores que llevamos Todo en la mano Pues cuando tuve una vez Ya llegaste a la Eugenia Conocen Y saben que Tocamos esa puerta una vez al año Y gracias a dios No la abren Y esperamos que otras Empresas después de Del domingo Este Estamos a fiemos Si alguien ha dicho que sí Que lo puede decir Aquí al domingo Pero Las que ya no han dicho que sí A través de Años tenemos Empresas que tienen 12 años Colaborando Con nosotros Y son fieles A las que solamente hay que llamar Y de una vez Dicen que sí ¿Por qué? Porque ellos Y nosotros todos sabemos Que una inversión Una colaboración A una labor evangelizadora De esa magnitud Donde asisten Más de 50 mil 60 mil personas No tiene precio Ni valor Y saben que ellos Están contribuyendo Con la familia dominicana Y también Que seamos testimonios Del mundo Porque nos ven en otros países Gracias a dios Así que Invitamos a que todos vayan Por allá Le iba a decir a ustedes Que desde los inicios Del proceso También saben El montaje El trabajo El tocar puertas Ustedes ya están evangelizando Porque ahí mismo Se quedan esas empresas Y las personas Que trabajan en ellas Se motivan Porque están viendo Que es un trabajo De mucho valor Para la familia De manera que Exacto De contarles la experiencia De que se trata Es impresionante Como a veces Tú estás tocando a una persona Y comienzas Bueno vamos a ver Y después la misma gente Te dice Tuvimos un caso este año No voy a decir el nombre Pero una empresa Cuyo ejecutivo General se movió Para otra empresa Y me dijo Este año lo que te puedo dar Es a nivel personal Pero el año que viene Cuenta conmigo 100% Y yo dios mío Que chulo Porque es una persona Que tiene con nosotros 12 años Y ahora cambió Pero aún así Nos está ayudando O sea que de verdad Muchísimas gracias A todas las empresas Si alguien se anima Después de este programa Nos puede llamar mañana temprano Ustedes tienen nuestro teléfono Están en las cartas Que les hemos mandado A todos ustedes Pero si no 809-223-3764 Que bien El aplauso Que bueno Que bien Que bien Así es Escuchemos Otras Que son Duodécima edición 10 ediciones Ahí trabajando En un paso por mi familia Bueno Para nosotros También ha sido un privilegio Realmente Trabajar desde el 2012 Desde los inicios De un paso por mi familia Y a la vez que incentivamos A la familia A que participen También nos fortalecemos Nosotros como familia Incentivamos mucho también Somos coordinadores Con los colegios Y incentivamos Y motivamos A los directores De los colegios Para que motiven A sus alumnos Y vayan a participar Junto a su familia Sus padres Y sus hermanos Y de verdad Que ha sido Muy bonito Cada año Nos Nos esforzamos Para que sea El año siguiente Mejor que el anterior Que bien Y seguimos Trabajando Con mucho entusiasmo Que lindo Que bueno Felicidades De verdad Que padre Que un paso por mi familia Es una Yo diría que La única actividad Que aglutina A tantas personas Tantos representantes De los diferentes movimientos Hoy tenemos aquí Presencia de varios movimientos Aquí tenemos a los representantes De dinámica de pareja Que es el movimiento Al cual nosotros también Pertenecemos Y de maús De los cursillistas Encuentro matrimonial O sea que un paso por mi familia Matrimonio feliz Un paso por mi familia Se encarga Si ya dije los cursillistas Exactamente Que se ha encargado De aglutinar A todos los movimientos A aquellos que somos verdaderos hermanos Aquellos movimientos Y personas que trabajamos Por la familia La familia como todos sabemos Está siendo arduamente atacada Vamos a decirle Porque quieren destruir a la familia Pero no van a poder Con todos nosotros Que estamos aquí Llevando la voz cantante Defendiendo a la familia No van a poder Entonces un paso por mi familia Es esa representación Es esa carta de representación Para todas esas familias De decir Que nosotros Si vamos a seguir luchando Por la familia Que nosotros si creemos En los valores Que somos cristianos Que somos católicos Practicantes Y que aquí estamos Para defender a la familia Así es Así es Y decirles con eso Por eso yo quiero Que todos se den cita En el malecón Este domingo Porque así les decimos A la sociedad A la responsabilidad social Al gobierno A los legisladores A todos los que están En algún Estamento En algún estamento público Les estamos diciendo Que miren Tengan cuidado Tengan cuidado Con alguna legislación Alguna ley O decreto Que vaya en contra De la vida O de la familia Porque Los que van a caminar ahí Todos votan Nosotros votamos también Yo voto Y todos ustedes votan Y toda la familia vota Entonces tenemos que También tener cuidado De alguna política Que vaya en contra De la vida O de la familia Y al contrario Tenemos que promover La familia Y buscar políticas Adecuadas a la familia Que está haciendo Mucha falta Y más ahora Ahora miren Lamentamos mucho Todo lo que ha sucedido En este fin de semana Pasado De Con esta tormenta Señores Cayó mucha agua Pero no tanta Como para Que nuestras calles Todas Estuvieran inundadas Y todos los vehículos Quedados Y arrastrados En una calle Que parecía un río Señores Por dios No No hay tanto ¿Por qué gastamos? Malgastamos En tantas cosas Si no dedicamos El dinero De nuestros impuestos Y tantos préstamos Que se hacen Por dios Para adesentar Las calles Los barrios Y políticas Adecuadas a la familia Eso es lo que Necesita la familia Entonces Tenemos que hacer Ese llamado Para que Escuchen los políticos Escuchen El gobierno Escuchen Los legisladores Y escuchen Toda la sociedad Que tenemos Que ponernos Para la familia Buscar El beneficio De la familia Porque Recuérdense Como esté la familia Estará la sociedad Bueno, yo creo Que ya tenemos Que irnos A una pausita Pero quédense ahí Que volvemos Y busquen su teléfono Para que se comuniquen Con nosotros En el 809 685 4100 En un momentito Volvemos Volvemos Con ustedes A un camino Que alumbra El Señor Voy abriendo puertas Y cada paso Me recuerda Que sin familia No hay sociedad De la libertad Por eso Voy Un paso Por mi familia Por mi familia Voy Un paso Por la libertad Un paso por mi familia La confianza, la justicia Por la prudencia y la verdad Un paso por mi familia 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 La tolerancia y la alegría Y la solidaridad Estamos de vuelta aquí en su programa favorito Un paso por mi familia Porque es el programa de la familia Y aquí estamos con este grupo Aquí es un grupo de personas Que pertenecen al equipo organizador De un paso por mi familia Y también estamos aquí dialogando Con Matrimonio Feliz ¿Cuál es la pregunta que usted quiere hacerle? Bueno, contentísimo, padre De verdad que esto es emocionante De verdad Y todo eso que ustedes están viendo en pantalla Lo van a vivir el domingo Ya faltan menos de 72 horas, padre Así que no, le preguntaba a usted De Matrimonio Feliz ¿Ustedes hacen un retiro dos días, un día? ¿Cómo es la metodología? La metodología es Se hacen cinco retiros al año Aunque ya el año que viene Por la amplitud Tenemos un retiro de más Van a ser seis Empezamos el viernes A las siete de la noche Y salimos el domingo A las cinco, seis de la tarde Oh, qué bien Alrededor, van alrededor de 30, 35 parejas De diferentes parroquias Ok Qué bien Qué bien Pues ya ustedes saben que ustedes Pueden comunicarse con Matrimonio Feliz Los que deseen tener un matrimonio feliz Sí Hagan este retiro y sean felices Pues fíjense Ustedes pueden comunicarse con nosotros también En el 809-685-4100 Teléfono que van a tener en su pantalla En un momentito Para que nos comuniquen Sobre su experiencia de un paso por mi familia Aquí tenemos también un grupo Que además de ser organizador Algunos de ellos También van a un paso por mi familia Y queremos preguntarles sobre Por qué valor ustedes van a caminar Van a dar ese paso Compartan con nosotros Y con todos esos hogares Que este jueves Al igual que todos los jueves Nos escuchan y nos ven Entonces vamos a ver Por qué valor ustedes van a caminar A ver Ustedes Nosotros Vamos a caminar por la paz Para que reine la paz En la familia Y en el mundo entero Muy bien Un aplauso Un aplauso Por la paz Por la paz También por el respeto Por el respeto Si no el respeto En una familia Imagínese usted Por el respeto hacia los demás El respeto a no tirar por ejemplo basura en la calle Como decía el padre Hace un rato Que las calles se inundaron la mayoría Pero es que Esa falta de De respeto De cultura ¿No? De conciencia Basura en la calle De conciencia Eso también influye Que los Los drenajes se tapen ¿No? Sí, así es Así es que Por eso caminamos Y por el respeto a la vida A la vida sobre todo Sobre todo El respeto a la vida A la vida A la ecología A la higiene Respeto Pues ustedes pueden comunicarse con nosotros 809-685-4100 Díganos ¿Por qué valor van ustedes a caminar? A ver Vamos a ver ustedes ¿Y de este lado? ¿Por qué valor van ustedes a caminar? Mi nombre es Yorizuelo Madalena H También somos de matrimonio feliz Conocimos un paso por mi familia En el 2012 Estamos caminando por la familia ¡Qué bien! En el 2012 Cuando inició Paso por mi familia En el 2013 Por ahí En el 2014 Sentíamos En matrimonio feliz Que eramos Como parte Como parte del proceso Eso es un parte del testimonio Caminaremos por la honestidad El país necesita Honestidad En todos los procesos En todas las Leyes Y Decretos que están haciendo A favor de la familia La honestidad En que se manejen Los recursos De forma honesta De forma transparente ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Que nuestros representantes Los diputados Los abogados Sean honestos Todos los funcionarios Sí, porque Por la falta De honestidad Está el país En la condición Que está Las necesidades Las precariedades Y todas Las cosas Que Que carecen La humanidad O nosotros Como país Que no debería ser Por la falta De honestidad ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Caminemos por la honestidad Por la honestidad A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por qué? ¿Por qué valor? ¿Usted va a caminar? En este gancho Pues si mi nombre es Manuel Mi esposa no está aquí hoy Porque está un poco indispuesta Y está agarrando energía Para el domingo Porque el domingo Vamos con toda la familia A dar un paso Por mi familia Por la honestidad Y por el amor La falta de amor Hace que perdamos Todo el respeto Que Que haya tanta diferencia Que no tomemos a Dios En cuenta En nuestra vida Entonces caminaremos Por la honestidad Y por el amor Para que el amor Llegue a todo el pueblo dominicano A todos los legisladores Para que seamos un pueblo Agradecido de Dios ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Por allá Ustedes César Van a caminar por Ajá Sí Nosotros vamos a caminar Por el amor Démele Démele el micrófono El micrófono Anil Que se oye mejor Ok Nosotros vamos a caminar También por la honestidad Por el amor Por la paz Para que nuestras familias Sean fortalecidas Con cada uno de los valores Muy bien Excelente 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 Padre Pero yo quiero decir Por qué yo voy a caminar Pero yo quiero caminar Por las vocaciones Padre Porque no hacen falta Muchas vocaciones Claro que sí Necesitamos que los padres Fomentemos en nuestros hogares Las vocaciones Necesitamos sacramentadas Necesitamos sacerdotes Necesitamos monjas Necesitamos seminaristas Más matrimonios Más matrimonios Más matrimonios también Entonces por las vocaciones Excelente Excelente Qué bueno Dinámica de pareja ¿Por qué va a caminar? Vamos a ver Ibelice la de Ramón Ramón el de Ibelice Y el besito Nosotros caminaremos Este domingo Por la unión La comprensión Y cero violencia En la familia Por la honestidad El respeto Que es algo que se aprende En la familia Que nos lo transmiten Nuestros padres Ser honestos Y también nosotros Lo transmitimos A nuestros hijos No se queden Excelente Qué bien Y quién más Quién más Vamos a ver Por qué vamos a caminar Por qué valor Vamos a caminar En un paso por mi familia Eudi Valdera Yo caminaré Mi esposa no está No pudo llegar Por el tránsito Yo también tengo Un matrimonio feliz Aunque no tenga Dinámica Yo caminaré Por la tolerancia Para que Seamos flexibles Con el camino Que nos toca En la vida Voy a caminar También porque Seamos perseverantes Tanto en la familia Con el amor Que luchemos Por mantener El amor En la familia Por batallar Y tener paciencia Con nuestra pareja Igual con los hijos Ese es mi paso Por mi familia Muy bien Qué bien Excelente Qué bien Y usted A ver Por qué Por qué caminará Mi nombre es Benedita de la Cruz Estoy aquí Estoy aquí Especialmente Para caminar Por mi familia Que bastantes veces Siempre y cuando Dios me tenga De pie Estaré Aquí Dándome Paso Por mi familia Porque estoy Agradecida De Dios Y que el Señor Nos siga Fortaleciendo Cada día Más Más comprensión En el hogar Más entendimiento Que por eso He dudado Mis 35 años Gracias Le doy a Papá Dios Y el esposo Que tengo Tiene sus 62 años Y yo tengo Cumplí ahora El martes 54 años Excelente 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 Yo iba a decir Que tenía 35 años Con mi polito Pero nada Tenemos una llamadita Buenas noches Buenas noches Buenas noches Díganos De dónde nos llama Y su nombre De dónde llamo De los tíos De Sánchez La fe De Sánchez La fe Que bien El aplauso Pero un empate Por mi familia Y por la violencia Por la no violencia Que bien Que bien Pues nos alegra mucho Gracias Bendiciones Puede comunicarse Con nosotros Al 809 685 4100 Y díganos Por qué van a caminar Y cuál es su experiencia De un paso Por mi familia Y por qué valor Ustedes van a caminar A ver ¿Por qué? Bueno pues Por supuesto Que por la transformación De los matrimonios Por la unión Y esa comprensión Y que ese amor Siempre prevalezca Por eso nosotros Vamos a caminar Y aquí decimos presente Matrimonio feliz Durante Desde el 2012 Aquí estamos Y nos vemos este domingo Si Dios lo permite Gloria a Dios Que bueno Tenemos Otra llamadita Buenas noches Buenas noches Padre Buenas noches Su nombre Y desde donde Cuéntanos Sí Le habla Diácono Rafael Martínez De Vista Hermosa Son de Vista Qué bueno Rafael Cuéntanos Quiero Quiero En representación De los equipos De nuestra señora Podemos Como pareja Como matrimonio Orar Y caminar Por la familia Específicamente También por todos Los valores Que se han presentado Que son todos Necesarios Debemos La continuidad Y el seguimiento En los valores Principales Sociales Como decía Al principio Uno de los exponentes La limpieza Porque sucede En contra Todos los niños Que van a venir Y nosotros sabemos Entonces De la zona de seguimiento Para que no nos hagan Un desprevenido Como ha sucedido En estos casos Así que Esperamos Que las autoridades Pongan Atención Al seguimiento De esos valores Sociales Que son los que más Están cayendo En las personas Vulnerables En las familias Vulnerables Que el Señor Le bendiga Y que siga Hacia adelante Las personas Nos juntamos Todos En el malecón A caminar Por los valores De la familia Amén Qué bueno Ya ustedes Oyen Podemos firmarle Un anuncio A ese Excelente Lo hizo muy bien Pues miren Yo voy a caminar También Por todos los valores Pero de modo especial Por la honestidad Por la solidaridad Ay cuánto hace falta La solidaridad De que Las personas Las familias Que tienen Un poco más De posibilidades Ayuden A las que tienen Menos posibilidades Que las empresas Pues apoyen A la familia Que el gobierno Apoya A la familia Solidaridad Y por la estabilidad Familiar Cuánto hace falta Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches Querido padre Mario Johnny Y Sandra Por acá Johnny Sandra Esos son Los jefes De la familia No haber estado Ahí presente Pero aquí Queremos participar Para animar A todo el país A que nos unamos Con tanto Escuchemos Como hay En nuestras diócesis Por ese Gran paso Por mi familia Esa actividad Que nos anima A todos A vivir Los valores Familiares De la unión El respeto El amor Por la paz La misericordia La honestidad Estamos sumamente felices De ver como Nuestro país Entero Se va a movilizar El próximo domingo Para celebrar Que vivir en familia Es una gran alegría Así que estamos Estamos con ustedes Que bueno Gloria a Dios Esa es Sandra y Johnny Que son los Coordinadores A nivel nacional Asesores A nivel nacional De la pastoral Familiar Así que Gracias querida Sandra y Johnny Por llamarnos Y por animarnos Es bueno Que ustedes sepan Que nosotros Estamos invitando Para acá Para el malecón De Santo Domingo Este domingo A las 8 de la mañana Pero en todas Las diócesis Donde usted esté Únase A un paso Por mi familia Porque sabemos Que este canal Es a nivel nacional Pues donde usted Esté Siéntase invitado A un paso Por mi familia En su diócesis Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches Padre Roberto Eugenio De este lado Roberto Eugenio Nuestro Coordinador De comunicación De un paso Por mi familia Y dígase De la vicaría Episcopal De pastoral Familia y vida Cuéntenos Roberto Oh bro Yo no me puedo quedar Sin decir Porque yo voy a caminar Yo voy a dar Yo voy a dar un paso Por mi familia Y por la solución A la mayoría De los problemas Que aquejan A las familias Que es Bueno Por la razón Que resuelve Casi todos los problemas Que tiene la familia Por el amor Que lindo Con amor Todo se resuelve Excelente Roberto Es así El amor Lo engloba todo Es un valor Transversal Sin amor No hay nada Y tú mi amor ¿Por qué valor Tú vas a caminar? Por la gratitud La gratitud Que bueno Ustedes pueden seguir llamando Y diciendo Por qué valor Van a caminar Y también Su experiencia Que ha sido Un paso por mi familia Para ustedes Durante estos 12 años Es la duodécima Edición De un paso por mi familia Porque ni siquiera En pandemia Dejamos de dar pasos Por nuestra familia Porque allí en pandemia Hicimos mixto Parte presencial Parte virtual Pero siempre Estuvimos dando pasos Por nuestra familia Hasta en pandemia Así que esto Esto es para siempre Desde el 2012 Continuamente Hasta que Tengamos vida Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches Señores Juana García Desde la provincia Hermanas Mirabal ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! Para que lo sepan Aquí la provincia Nosotros Específicamente Parroquia San Rafael De Villatap Vamos a caminar Por la comprensión Pero muy especialmente Por la comunicación Esa comunicación Que tanto hace falta En los hogares Y que se ha transmitido Y que se ha extrapolado A un celular A una tablet A una... Entonces Nosotros Invitamos A todos Para que se motiven Que sean positivos Porque esto Tendrá Un antes Y un después De un paso Por mi familia Buenas noches Excelente Buenas noches Ya ustedes Oyen La gente Está animada En todas Las diócesis Y queremos Que se una Todo el mundo Porque Un paso Por mi familia Es el espacio Que nosotros Utilizamos Para promover Los valores En medio De una sociedad Donde Existen Muchos Antivalores Ya decíamos De la corrupción La violencia La inseguridad La falta De higiene De respeto Señores Por favor El daño A la ecología Que le estamos Haciendo Como se decía Ahorita Usted va Por el camino Toma una Botellita De agua Guarda esa Botellita No la tire Ahí en la calle Porque eso Va a tapar Los filtrantes Se come Una venta No tire El papelito Por favor Échese En su bolsillo Y cuando llegue A un zafacón Lo echen En el zafacón Que la basura Es para el zafacón No es para otra cosa Pues Ya ustedes saben Nos están Haciendo aquí Más señales Que un tráfico Y por eso Tenemos que Recordar Algunas cositas ¿Qué es lo que Tenemos Este domingo? Decimos que Vamos a caminar Pero que más Tenemos Josefina Bueno Señores No se pierdan La caminata Y no se pierdan La actividad Completa Tenemos Animación Tenemos Música Tenemos Una eucaristía Que vamos a celebrar Ese día Por todas las familias Del país Así que no se pierdan Un paso Por mi familia O sea Se deben concentrar En la Máximo Gómez Para que den el paso Hacia El parque Exactamente Donde ahí va a estar La parte artística Vamos a tener Todo tipo De actividades Y Vamos a estar Esperándolo Con la eucaristía Pero es bueno Que ustedes sepan Que mañana Vamos a estar En el estadio Quisqueya Ahí vamos a Jugar con el liceí Aunque usted no sea liceísta Vaya Porque yo no soy liceísta Y voy Así que vaya Yo soy aguilucha Y voy Y voy Ustedes están perdiendo Pero no importa Vaya Vaya todo el mundo Y si usted no tiene su t-shirt Usted pasa con un t-shirt De un paso por mi familia Si usted no tiene su t-shirt Cómprelo ¿Cuáles son los puntos de venta Que tenemos? Miren En la Casa San Pablo En la librería de colores Hay t-shirt de un paso por mi familia En la Parroquia Divina Providencia Colegio Arroyondo Hay t-shirt En la Vicaría de Pastoral Familia y Vida En el Arzobispado Hay t-shirt En la Farmacia Carol de Agora Mall También hay En algunas parroquias También hay En Televida También hay t-shirt Así que compren su t-shirt Y vayan a disfrutar del juego Por solo 300 pesitos Que vale Que no lo oiga más nadie Pero con solo 300 pesitos Usted entra Con su t-shirt Al juego de mañana Y le da una lavadita Y se lo pone el domingo Y se lo pone el domingo Señores Pues ya tenemos que ir terminando Porque señores Ya Celebra la vida Padre Señor Versosa Sí Cumpleaños Hoy Cumpleaños Hoy es Era ayer Que era día Día de Santa Cecilia Cumplió año ayer El padre Cecilio De los Santos Sánchez Mi gran compañero Y amigo Y nuestro querido Monseñor Cecilio Raúl Versosa Así que Felicidades a ellos Un aplauso a ellos Y ya tenemos que culminar Solamente decirles No se queden El domingo A las 8 Nos vemos en el malecón El Señor Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Buenas noches Felicidades a ellos A un futuro mejor Hoy con mi familia Caminamos Hoy tomado de las manos A un camino Que alumbra al Señor Hoy abriendo puertas Y cada paso me recuerda Que sin familia No hay sociedad Por eso voy Un paso por mi familia Voy Un paso por la libertad Un paso por mi familia La confianza, la justicia Por la plurencia y la verdad Un paso por mi familia